aquí está el jose el equipo el vecino del jose aquí yo puedo grabar si no quieres que te grabamos de otra tienda que vas a llevar unos vicks que vale 30 pesos ese lo va a pagar el toní tú le vas a pichar una sola al tono el tipo de recitón y esto te lo pones en el fundillo y está abierto así bien en otra está sellado mira pero porque me grabó también un dólar contigo pero vamos a hacer cuentas esto no se la está robando pero no pago la zona que pudo no la pago ten y ver por él dile que se la robó pero ah 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 ah